El reloj marca las 18 horas con 41 minutos, seis de la tarde con 41 minutos. Es, señoras y señores, el tiempo en el centro de la República Mexicana. Es como siempre un gusto, ¿qué digo yo? Un gusto, un placer el podernos encontrar a través de la magia de la nueva comunicación, como decimos el día de hoy. Como siempre, estamos ya adelantando el cronómetro del tiempo. Hoy es miércoles, es 8 ya de diciembre, es día de la Inmaculada Concepción y es día de todas las conchas, mi suegra, ¿verdad? Por ejemplo, semana 49, día 3.42, la distancia 23 días y le estaremos diciendo adiós a este 2021. Como siempre, Fernando Lojano me acompaña en la parte técnica del programa. A mi derecha está aquí Juan Carlos Roque, después del rapel del día de ayer. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Sí, licenciado, una tarde amena y el día de ayer. Vamos a seguir. Bienvenidos. Estése con nosotros para que estés bien informado. Muy bien, el joven abogado José Juan Llamas Rentería también está con nosotros aquí en la izquierda. Juan Carlos, José Juan, ¿cómo te va? Buen día. Licenciado Juan, bienvenidos, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por formar parte de este gran equipo de Pulso del Sur. Bienvenido ya miércoles, ombligo de semana, muchísimas gracias a usted que nos está viendo y que se está conectando. Muchas gracias y pues a darle con la noticia. Así es, como debe ser. Y bueno, usted y ya nos conocemos, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Aldíbar. Y bueno, hoy tendremos temas muy interesantes. Fíjese usted que hasta en las cárceles de Zacatecas, hasta en la cárcel, hay percepción de inseguridad. Fresnillo y Zacatecas son las ciudades con mayor sensación de inseguridad en todo el país. Hoy platicaba con los chavos del CETIS en el último día de clases, Juan Carlos, y me decían, yo les decía, ¿dónde quieres ir a estudiar? A Zacatecas, a Aguascalientes. Y me decían, no, en Zacatecas está muy feo, iría a Aguascalientes. Entonces, hasta la gente de Zacatecas, fíjate nada más, Juan Carlos, ¿hasta qué nivel estamos llegando de repudiar poder asistir a una universidad en virtud de la inseguridad? Así es, de la capital zacatecana y la zona conurbada, Fresnillo, donde están la… bueno, se están reportando la más ola de violencia en estos municipios. Bueno, es que no es producto de la casualidad, Juan Carlos, te comento que Fresnillo es el quinto municipio con mayor incidencia delictiva en todo el país. Y fíjate nada más, de agosto a octubre del presente año se han registrado ahí, en ese municipio, 121 homicidios dolosos, es decir, muertes con violencia, no es producto de la casualidad. Bueno, eso vamos a hablar el día de hoy. El 83 por ciento de la población zacatecana se siente insegura, hay que comentarlo. Hoy, bueno, más adelante en un segmento especial tendremos la entrevista con tres artistas del Pincel de aquí de Jalpa. Estoy decidido a participar por la presidencia, dice Ricardo Monreal, va con todo. Bueno, pues aparecer en las boletas en 2024 parece lejos. El ciclista José Antonio Cabrera es oficial, va a vestir los colores de nuestro estado después de tanto, como dice la canción, casi siete, ocho años vistiendo la camisa hidrocálida. Hoy tendrá la de Zacatecas como especialista en el ciclismo de montaña. Montaña celebraron con una misa y con una comida las bodas de plata del señor cura Héctor Manuel Rodríguez Carrillo. Este es como un ascenso también que hay que decirlo y bueno, vamos a platicar hoy en este sentido. Rehabilitan camino al santuario de Jalpa. El apoyo del campo será permanente durante nuestro gobierno, dice el alcalde de Tabasco, Gilberto Martínez, al entregar arbustos forrajeros. Apoya el gobierno de Zacatecas a personas con discapacidad con la entrega de aparatos funcionales, prótesis y ortesis, extiende el zigzag, atención al público en temporada navideña, desactiva la Secretaría de Seguridad Pública, un secuestro habitual en Tultenango y por supuesto mucha más información para que esté usted al pendiente. Tenemos una imagen del meteorológico porque nos anuncia que está, bueno, pues programadas heladas. Este es el pronóstico del clima para este día en Zacatecas. El Servicio Meteorológico Nacional informó del pronóstico pues para este miércoles mitad de semana. Dice que el frente frío número 12 va a dejar, dejará de afectar a México, pero prevalecerá el ambiente frío en varios estados de la República Mexicana, entre ellos por supuesto incluye Zacatecas. Le comento yo a usted que habrá ambiente muy frío por la mañana y heladas al amanecer sobre zonas montañosas. El pronóstico estima una temperatura mínima de 0 a 5 grados centígrados en las zonas montañosas de Zacatecas, aunque por la tarde se registrará un ambiente un poco más cálido. Esto es lo que, bueno, pues el día de hoy es lo que le estamos comentando el día de hoy. Y bueno, pues vamos con la información, si le parece. Y bueno, le comento que hay hoy inseguridad, fíjese, o percepción de inseguridad hasta en las cárceles, le comento que la entidad ocupa el quinto lugar de víctimas de delitos dentro de centros penitenciarios. Zacatecas tiene alguna de las cárceles con mayor percepción de inseguridad, ya que el 42.1 por ciento de los presos dijo sentirse inseguro en el centro penitenciario. El 41.6 por ciento de las personas privadas de su libertad en cárceles de Zacatecas dijo haber sido víctima de al menos un delito dentro del centro penitenciario entre julio del 2020 y julio del 2021, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de población privada de libertad publicados este martes, Zacatecas tuvo el quinto mayor porcentaje de víctimas de delito dentro de los centros penitenciarios, ubicándose muy por encima del promedio nacional, que es de 34.1 por ciento. Muy bien, bueno, pues hoy le compartimos, esta imagen es de Cuarto Oscuro, se ve ahí y es una información del periódico El Sol de Zacatecas y destaca que en concordancia con lo anterior, Zacatecas tiene algunas de las cárceles con mayor percepción de inseguridad, ya que el 42.1 por ciento de los presos dijo sentirse inseguro en el centro penitenciario. Pero imagínese usted, si los de adentro, Juan Carlos, están inseguros, imagínate los de afuera, cómo estaremos. Ese es el ánimo, lamentablemente, que priva hoy propiamente en nuestro estado. Y bueno, El Frenillo y Zacatecas son las ciudades con mayor sensación de inseguridad en todo el país. El 94.3 por ciento de los habitantes de Frenillo considera que es inseguro vivir en su ciudad, mientras que el porcentaje de la capital es del 86.1. El 94.3 por ciento de los habitantes de Frenillo considera que es inseguro vivir en su ciudad, mientras que el porcentaje de la capital es del 86.1, según publica hoy Raúl García del periódico El Sol de Zacatecas. Así es, Frenillo y Zacatecas siguen entre las ciudades con la mayor sensación de inseguridad por temor de delito en todo el país, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi. Frenillo ocupa el primer lugar de las ciudades con mayor percepción de inseguridad, esto a nivel nacional, mientras que Zacatecas se encuentra en el sexto lugar después de la ciudad Obregón, Irapuato, Coatzacoalcos y Nacualpan de Juárez. La medición la realizó un total de 90 ciudades. Bueno, así están las cosas el día de hoy. Y bueno, también le comento que el 83.9 por ciento de la población zacatecana se siente insegura. Los cajeros automáticos, los bancos y el transporte público son los lugares específicos donde la población se siente más vulnerable. Le repito, el Estado, nuestro Estado es uno de los 26 de la República cuya población considera que la inseguridad pública es la principal preocupación, mientras que en sólo cuatro entidades se identificó a la salud y en dos más el desempleo, según Ricardo Reyes del periódico El Sol de Zacatecas. Así están las cosas del día de hoy. Y esto le comento yo a usted, de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2021, en la entidad federativa dicha percepción bajó uno por ciento porcentual respecto del año pasado. Es que sí hay más temor, yo creo hoy, Juan Carlos, que el año pasado estábamos entretenidos con el tema de la pandemia, pero hoy es más claro y leíamos estos datos de veras de Frenillo. Imagínese usted, solamente en lo que va del presente año estamos hablando de 121 homicidios dolosos, 121 personas que han perdido la vida a causa de una acción violenta. Imagínese usted, el municipio de Frenillo es el quinto municipio con mayor incidencia delictiva en todo el país. Tijuana, Ciudad Juárez, León, Cajeme y Frenillo. Fíjate nada más estas ciudades, ¿cómo te imaginas que nos van a comparar? Por ejemplo, un municipio de Zacatecas y bueno, estos cinco son los de mayor incidencia delictiva según la gráfica que difundió esta semana el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el país, ¿no? Frenillo registra un aumento del 32,8 por ciento en el número de homicidios dolosos. Así están las cosas el día de hoy, pues sí es preocupante, ¿no? La situación que estamos viviendo, sin duda alguna, en materia de inseguridad. Así es, a nivel nacional durante el 2020 se cometieron 27.6 millones de delitos asociados a 21.2 millones de víctimas. Esas son estadísticas que nos da y bueno, en algunas ciudades ha bajado pero como dices tú, licenciado, en Zacatecas, desgraciadamente está subiendo. Lamentablemente y es que tú platicas con alguien de fuera, oye, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Yo ayer hablaba con un amigo de Arizona y me decía, oye, ¿cómo están las cosas en Zacatecas? Dicen que matan y entierran. Le dije, bueno, pues está de preocuparse, ¿no? La situación con todo y que el gobierno, tanto federal como del Estado, dice, está instrumentando algunas acciones, pues, en ese sentido. Lo que nos preocupa ya es cuando dices tú que es el Nochitlán, que es en Teocaltiche, ¿no? O que se dan algunas situaciones como el secuestro virtual este ya en Tlaltenango, pues ya cuando se acercan para acá es cuando de alguna manera empiezan propiamente a preocuparnos. Pero bueno, vamos a cambiar esa temática y le comento que Ricardo Monreal y su pública hoy su, bueno, todos sabemos que él quiere ser candidato a la presidencia de la República y posteriormente ser el jefe del Ejecutivo en el país. Y bueno, hoy, debido a que Reforma lo coloca como en segunda posición, ahora sí, para aspirar a la gobernatura. Bueno, se le dice de otra manera en la Ciudad de México, que es una especie ya de nueva entidad en Zacatecas, pero bueno, él dijo que está decidido a participar por la presidencia de la República. El senador Monreal descartó competir por el gobierno de la Ciudad de México. Monreal Ávila agradeció a los capitalinos el respaldo que le ofrecieron para responder a la encuesta hoy, que publicó Reforma y que sitúa en el segundo lugar de las preferencias, pero aclaró que ya decidió pelear por la presidencia de la República. Me parece que es una encuesta como todas las que hace Reforma, hecha en razón de las propias proyecciones. No la voy a descalificar, pero yo estoy situado en una lucha por la candidatura presidencial. Gracias a los vecinos que fueron consultados y que opinaron por mí para la Ciudad de México, pero les agradecería, les puedo decir mi opinión, que decidió participar para la presidencia de la República. Y no cambio mi opinión, no me parece que deba de hacerlo, aclaró el mandatario Monreal Ávila. Monreal declaró en la entrevista que está decidido a participar en el proceso interno de Morena, esto para elegir su candidato presidencial, y comentó, entonces no me aparto de este ideal, de este propósito. El Zacatecano rechazó tener un plan B en caso de que no alcance la candidatura. Estamos hablando del senador de la República, Ricardo Monreal, que dice, bueno, está bien que me pongan ahí. Yo, fíjate que creo que son algunas estrategias mediáticas ahí para pretender hacerlo a un lado y decirle, bueno, mira, lo que te va a tocar a ti en el 2024 es, tú querías la gubernatura de la Ciudad de México, bueno, pues, ¿qué te parece? Mira, ahora sí sales bien, ¿verdad? En el pasado dicen, no, 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 no se confundan, yo voy por la presidencia de la República. Estamos haciendo algo muy interesante este debate y seguramente de aquí al 2024 serán o van a surgir muchísimas cosas. Hemos visto cómo también el presidente de la República, pues, ha manifestado su agrado, ¿no? Y saca a la jefa de gobierno capitalino, bueno, como antes se le conocía a Cheybon ahí y a Ebrard, ¿no?, que se presumen como a favoritos. Pero bueno, yo creo que el Zacatecano, Ricardo Morel, tendrá que hacer lo propio para figurar, pues, este 2024. Pero bueno, vamos a otra información porque el ciclista José Antonio Cabrera, este nacido en Jalpa, vestirá, ahora sí, los colores de Zacatecas. Anteriormente, el ciclista de montaña Zacatecano corría por Aguascalientes. Ha sido cinco veces campeón nacional y seleccionado nacional en esta disciplina. Como muestra de que el gobierno de David Monreal Avila es de puertas abiertas, lo logró repatriar al Zacatecano José Antonio Cabrera González, ciclista de montaña, que tiene como proyecto principal acudir a los Juegos Olímpicos de París 2024. Así es, no hay que descartar que este atleta es un fuerte prospecto para los Olímpicos de París en 2024. Las gestiones del gobernador para que las y los zacatecanos se sientan orgullosos de su tierra y vuelvan a representarla permitieron, pues, que José Antonio Cabrera, quien es originario de Jalpa y corría por o con la casaca o el equipo hidrocálido, el de Aguascalientes, bueno, pues, tomara hoy la decisión de vestir los colores del estado que lo vio nacer, que es Zacatecas. De esta forma, este atleta de alto rendimiento levantará el estandarte de Zacatecas para buscar el anhelado lugar en la justa deportiva más importante del planeta, los Juegos Olímpicos. Ojalá y las condiciones se den. Y bueno, bajo la visión e instrucción del gobernador David Monreal para la dignificación de las y los deportistas del estado, la directora general del Instituto de Cultura Física y Deporte de Zacatecas, el INCUFIDES, Albina Cerrillo Mancinas, dio la bienvenida, pues, a este zacatecano, quien ha sido cinco veces campeón nacional y seleccionado nacional como ciclista de montaña apenas a sus 19 años de edad. Felicitamos, pues, desde aquí y nos unimos. Ojalá y le vaya muy bien para que este joven que, bueno, pues, ya avanzó más de 100 lugares en el ranking mundial sub-23 de la Unión Ciclista Internacional y para 2022 le esperan todavía más de 19 fechas. Así que vamos a estar muy al pendiente. Ojalá y haya suerte, Juan Carlos, y podamos verlo, pues, ahora sí portando la casaca zacatecana. Zacatecana, sí, tiene mucho futuro. Este, el pedalito casi como se le conoce. Así es que lo esperamos ya los resultados en el próximo año. Ojalá y le vaya muy bien, ¿no? Por lo pronto vuelve a Zacatecas y eso es muy bueno. Oiga, celebran con misa y comida las bodas de plata del señor cura, don Héctor Manuel Rodríguez Carrillo. En punto de las 12 horas del mediodía se llevó a cabo la misa concelebrada con el motivo del 25 aniversario de vida sacerdotal del presbítero Héctor Manuel Rodríguez Carrillo. En el evento realizado en las canchas techadas, frente a cientos de invitados, la feligresía de Jalpa le celebró este aniversario al señor cura. En la celebración se contó con la presencia de diversos padres de la región y de igual forma estuvo presente el excelentísimo señor Engelberto Polino Sánchez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guadalajara. Estuvo bien acompañado, una misa concelebrada. Estuvieron al menos seis sacerdotes que yo pude contar ahí en la transmisión. En su mensaje, el señor cura Héctor Manuel agradeció a Dios por dejarlo seguir adelante, por estos 25 años de vida sacerdotal. También agradeció a Jalpa por estos ocho años de servicio ya en este municipio, pidió perdón a Dios por las fallas que ha tenido y por la complicada tarea de motivar a la oración hoy en día. Agradeció también a Dios por la fuerza que le da a él y a todo el municipio de Jalpa para continuar con esta bonita tarea. Por otro lado, el obispo auxiliar de Guadalajara expresó la gran bondad con la que cuenta el cura Rodríguez Carrillo. Dijo que la vida sacerdotal es amor y él lo ha demostrado a Jalpa, que ya lo considera como de esta región. Así es, de esta manera pues el presbítero estuvo acompañado de toda su familia, sus hermanos, su mamá y bueno, destacados empresarios y prácticamente toda la clase de aquí de Jalpa estuvieron ahí todo tipo de personas, pero bueno, el padre calificó como su principal obsequio en estas bodas de plata el hecho de compartir especialmente con la familia que él le recordó sus inicios y presenció pues también este ascenso porque a partir de hoy bueno, pues él cambia de hábito, recibe un anillo, un bastón, en tantas herramientas sacerdotales que llegan pues al arribar precisamente a los 25 años de sacerdocio. Así es, finalmente culminando la misa de agradecimiento, el pueblo y todas las presentes, incluidos empresarios, amigos y familia, culminaron con una comida con motivo de las bodas de plata del presbítero homenajeado. Sin duda un evento muy emotivo, se contó también con la presencia de algunos expresidentes municipales y de igual manera con el presidente municipal, licenciado Noé Esparza, que también estuvo presidente. Hay que decirlo, Juan Carlos, ¿no? O sea, el presbítero se ha ganado el cariño de la gente, ¿no? Hay muchísimas cosas, lo comentábamos ayer, que no hay una parroquia, una iglesia que no haya recibido algo, ¿no? Vemos una parroquia renovada aquí en Jalpa, vemos un santuario con un área de esparcimiento con vitrales, con oro, en fin, tantas cosas y tantas. Y bueno, yo creo que hoy falló el día, ¿no? De alguna manera. Yo creo que estuvo bien de aforo, de gente, pero yo esperaba todavía más, fíjate. Sí, hubiera sido la celebración domingo, donde la gente pues viene más de las comunidades. Y a lo mejor la hora, ¿verdad? Bueno, un domingo hubiera sido a lo mejor más adecuado, pero bueno, hoy era la fecha, ¿no? Sí, y ahí está la huella del señor cura en todas las iglesias aquí del municipio de Jalpa, donde ha cambiado drásticamente lo que se conocía antes en la iglesia. Y más que nada, licenciado José Juan, con esta clínica que tiene ahí en la parroquia. La unidad de modiálisis, ¿verdad? Así es. Exactamente. Pues bueno, pues ahí está. Nuestras felicitaciones le hicimos ayer y bueno, pues hoy fue el gran día. Y lo que usted ve en nuestras pantallas es precisamente cómo estuvo el evento. Me imagino que motivo, José Juan, te tocó a ti cubrir precisamente. Sí, la verdad es que sí, fue un evento muy emotivo. La gente se formó para darle el abrazo, para darle algunos adsequios. Estaba la señora, no recuerdo su nombre, una que siempre está motivando que la gente pues haga donativos a la iglesia. Doña Chuy. Doña Chuy, que está siempre presente. Aparte de eso, estaba su familia. Fue algo muy emotivo, la verdad que sí. Y la gente demostró que quiere al señor cura. Bueno, pues así están las cosas ahí. Vimos la representación pues del Estado ahí. Creí yo que estaría el obispo también, pero bueno, insisto yo que las fechas también son complicadas. Diciembre y sobre todo mitad de semana. Bueno, pero ahí están las… Es que con el crecimiento de la parroquia nos adheremos ahora al arquidiócesis de Guadalajar. Entonces, es algo nuevo, por eso mismo vino el señor obispo auxiliar de Guadalajara. O sea, hay la posibilidad pues de que se… Ya, de hecho, ya está, ya pertenece ahora acá a Guadalajara. Acá hay, habrá que revisar esto bien, ¿no? Para a ver si le preguntas al padre, Juan, porque bueno, se supone que Juchipila, bueno, de Aposol para allá, ¿verdad? Sí, así es. Pertenecen al arquidiócesis de Jalisco, de Guadalajara, pues. Vamos a ver qué es lo que sucede propiamente con esta información, ¿verdad? Bueno, le comento a usted que rehabiliten el camino pues del santuario. El gobierno que encabeza Nueva Esparza, realiza trabajos de revestimiento del tradicional camino al santuario, que año con año recibe asientos de feligreses que acuden a las actividades que se desarrollan en este turístico lugar. Así es, el proyecto consiste en el revestimiento del camino con tierra blanca compactada desde el inicio del puente ubicado aquí en el río Juchipila, aquí por la calle Zaragoza, hasta pasar y llegar a las tres cruces de limpio, así mismo con el deshierve de las orillas de todo este camino, mismo que también es utilizado diariamente pues por todas las personas que realizan algún deporte, alguna actividad física. Cabe señalar que próximamente se aproximan más bien las fiestas de la Virgen de Guadalupe, que es el día 12 de diciembre, y el inicio de las festividades del municipio, que es el día 19, por lo que la Dirección de Obras Públicas desempeñó los trabajos para beneficiar a miles de personas que acostumbran a visitar el santuario durante esta época. Es que parecía lejos, ¿no, Juan Carlos? Pero es este fin de semana, el domingo es día 12, es día de la Guadalupana y miles y miles de personas seguramente habrán de usar este camino, que fue, bueno, pues qué lástima que sea cada año, ¿no?, que lo arreglan, pero bueno, cuando menos en esta ocasión, porque, bueno, pues habrá que festejar a la patrona, a la Reina de América, que es precisamente la patrona del santuario en Jalpa, que es el máximo ícono cultural que contamos pues aquí en el municipio. Así que, bien, por eso ya platicaremos más detalles, porque también la otra carretera también fue bachada, ¿no? Sí, también estuvo, recibió mejorías, también estuvo… Le dio mantenimiento, ¿verdad? Mantenimiento, sí. Ahí está el polvo muy tradicional, ¿verdad?, del asunto, le faltará su agüita, pero bueno, quedarán las cosas bien. Rápidamente le comento que el apoyo al campo será permanente durante nuestro gobierno, dijo el alcalde Gilberto Martínez al entregar arbustos forrajeros. El dictamiento de Tabasco, que preside Gilberto Martínez a través de la Dirección de Desarrollo Rural y Ecología, hizo entrega de 18 mil arbustos forrajeros denominados Costilla de Vaca a productores tabasquenses, tanto de la cabecera como de distintas comunidades. En su mensaje, el presidente municipal refrendó su respaldo a las y los productores locales, comprometiéndose a que durante su gobierno el apoyo al campo será permanente. Bueno, también le comento a usted que el gobierno de Zacatecas está apoyando a personas con discapacidad con la entrega de aparatos funcionales, prótesis y ortesis. En representación de la presidenta del sistema DIF se distribuyeron 44 aparatos funcionales a personas de General Enrique Estrada, de Guadalupe, de la zona destaca Guanusco, Luis Moya, Morelos, Sombrerete, Villa González, Ortega y Zacatecas. También la nueva gobernanza entregó aparatos funcionales como sillas de ruedas, bastones y también andadores. Y bueno, déjeme decirle a usted que extiende también el zigzag atención al público en temporada navideña. El gobierno de Zacatecas acerca durante el periodo vacacional a la niñez y la juventud a la ciencia, tecnología e innovación. Una meta de la nueva gobernanza es formar talento humano zacatecano para que transformen su entorno y se reconstruyan en el tejido social. A partir de este 7 de diciembre abre a martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. Bueno, usted está con la invitación a visitar este centro interactivo de ciencia y tecnología zigzag en el periodo de vacaciones navideñas. El zigzag, bueno, el COSIT anuncia pues que extiende de martes a domingo la atención al público en horario de 10 de la mañana a 5 como ya escuchamos. Pero Juan Carlos desactiva a la Secretaría de Seguridad Pública un secuestro virtual en Tlaltenango. Tras la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública, la víctima regresó a su domicilio en buen estado de salud. Tras una denuncia ciudadana, personal de la unidad de enlace ciudadano y atención a víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad Zacatecas, desactivó una extorsión en su modalidad de secuestro virtual. Esto en el municipio de Tlaltenango, Zacatecas. Bueno, pues así están las cosas el día de hoy. Lo anterior, gracias a las acciones implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública en cumplimiento al compromiso asumido desde la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y Seguridad que encabeza el gobernador Monreal de trabajar de manera incansable por fortalecer la seguridad. Hay que seguir teniendo muchísimo cuidado. Le comento que un reporte general a través de la línea de contacto de la Secretaría de Seguridad alertó a las corporaciones sobre la probable privación de la libertad de un masculino de 25 años de edad, quien con sus supuestos captores exigía la cantidad de 250 mil pesos a cambio de dejarlo en libertad. Qué bueno que no llegó a más y que se pudo, pues, recuperar con bien. Esto fue en Tlaltenango porque luego pensamos que es en otros lados y no es así. Señoras, señoras, muchísimas gracias. Hoy es parte de la información que le queríamos comentar a usted. El Tribunal Electoral ratifica la decisión del INE, retira el registro a Fuerza por México y también a dos partidos políticos más que no alcanzaron el 3 por ciento de la votación. La pandemia no afectó el proceso. Claudia Cheybaum rinde también informe por sus tres años como jefa del gobierno capitalino. Dentro de la información más importante, saludo a la gente que amablemente nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por ese acompañamiento. José Luis Ayala, José Guadalupe Luévano, también David Ruiz, Javi Leiva, Jaime Ragué, María Llamas, Alberto Reyes. Saludos para los tres licenciados de Pulso del Sur, dice Sam de Carlo. Bueno, pues, a toda la gente que hay, Arsenio Vela, Oscar Pérez, Erika Ponce, a todos. Muchísimas gracias. De veras, no quiero seguir porque omitir a alguien y entonces sería algo más complicado. Como siempre, a nombre de Fernando Luján, la parte técnica, muchísimas gracias, don Carlos. Como siempre, el agradecimiento. Al contrario, licenciado, cuídese mucho. Estamos en mitad de semana y prepárese para las festividades de nuestro municipio. Joven abogado. Licenciado, muchísimas gracias, don Juan. Muchas gracias. Y recordarle que no olvide seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos como Pulso del Sur en Instagram, en TikTok, en YouTube y en todos lados, en Spotify. También nos puede escuchar ahí a través de nuestro podcast, ahí de Noticieros Pulso del Sur. Muchísimas gracias. Buen miércoles, buen obligo de semana y pues a seguir. Así es, gracias. Vamos a finalizar con este programa, pero en unos instantes más entraremos también con los tres artistas del Pincel aquí en el municipio de Jalpa, quienes van a tener una exhibición en el municipio de Jalpa. Ustedes y ya nos conocemos, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Aldíbar. Hasta la próxima. Cuídese mucho. Bye, bye. Jalpa. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.